hello hello cracks como están todos afuera pero tan super mega bien precio del btc 43586 ethereum 3113 bnb 415 el mercado con mucha energía vamos arriba mi gente suscribiéndose dando like activando las notificaciones comentando compartiendo el vídeo porque la estrategia de 300 dólares de capital y la estrategia de 100 dólares de capital ha desbordado todos los chats mi gente están todos los chats llenos buscando la estrategia si pongo royal que hubo aquí en mi chat vienen como está lleno eso de personas que están en el equipo y aumentando señores incluso uno aumentó su posición para en vez de cinco monedas tradear con 10 piezas aumentando 500 dólares más miren le puse 500 más señores la estrategia está dando resultado no te la pierdas todo estará en el link de la descripción vamos arriba mi gente porque el precio del btc está para fiesta hoy viene el cuerpo lo sabe y tú tienes que esperar hasta el final para que veas toda la noticia de chiva y no porque porque chiva y no ha bajado al puesto número 13 mi gente para una ganancia en el día de hoy desde 14 de la noche del día anterior 4 por ciento señores lleva en 24 horas si no lo ven aquí un 52 por ciento de aumento mi gente después de ese dip tan fuerte que tuvimos 30 43 y el precio ya está en 31 93 y el aumento de los holder día a día vamos rompiendo camino mi gente este es solamente en la punta del iceberg donde estamos nosotros montado pero hasta que al final porque estaremos viendo el precio mi gente en vivo lo que está haciendo el precio lo vemos aquí en vivo lo que está haciendo el precio y hacia dónde va tranquilo mi gente que le voy a sacar un fibonacci a lo último para que vean dónde se va a afincar esa moneda y dónde será la próxima zona de ataque señores para que pongan sus futuros a caminar eso es importante no le tengan miedo al mercado que se está restableciendo móntense en esa restablecia en esta recaída que está teniendo para seguir afectando se y llegar hacia la cima móntense que usted nada más quiere constance cuando está en verde los créditos se compran cuando están en rojo ya y para disfrutar la compra y la buena decisión que usted tuvo cuando estaban en rojo señores esto está que arde con el mar que cap como siempre poniendo huevo mi gente con el mar que cap como siempre poniendo huevo habían unas direcciones que quiero que todos lo sepan junto con la dirección oficial de chiva y no entiéndase puentes como solana entiéndase puentes como vainas smart chain que eran escamas estafa y gracias a el chip army se dieron cuenta y empezaron a mandar fuego rayazo todo lo que tenían que mandar a través de todas las cadenas para que removieran eso que hasta el final porque estaremos hablando de eso y muchos más informaciones 10 empresas que ahora aceptan chiva y no y dos coin como forma de pago aquí que se ve el crecimiento de la cripto industria mi gente aquí es que se ve la adopción que hasta hasta el final porque estaremos viendo las compañías que están punteras oiga oiga punteras porque que esto es una adopción general viene el chiva y no como está ahí arriba ganando por todos los lados mi gente compitiendo con dos coin porque es una guerra nosotros mismos los youtubers que hemos puesto esa guerra militarmente lo digo es señoras y señores antes de comenzar quiero recalcar que la confianza del mercado está viniendo rápidamente está viniendo de nuevo y la gente se está montando en la ola aunque usted no lo crea miren cómo vamos las gráficas de recuperación desde el 24 de enero como ha ido disparándose hoy en día 11 de febrero miren cómo estamos allí afincándonos para seguir hacia arriba así que si usted lo está dudando todavía móntense no se quede atrás esto en este tiempo tiene que observar la cripto que va a conseguir seguir al bitcoin entienda lo que está pasando en el mercado usted forma parte de él si está con nosotros señores esta noticia muy importante elimina las direcciones del puente chiva y no después de las críticas de los creadores señores esto estaba pasando en nuestras narices y no nos habíamos dado cuenta incluso hasta direcciones para terraluna mientras la cripto moneda meme se desarrolló en la cadena de tibia señores si ven otra dirección que no sea terminal 4 se oiga mejor de 64 se es en la de chivas o yo no se pongan a estar inventando ok las declaraciones pronto resonaron en el cripto mercado y como el que acá tomó acción ok así que los riesgos del puente esto es lo que nos importa a nosotros porque el trabajo de los desarrolladores hacer lo que ellos hacen prevenir que nosotros caigamos en estafa es porque nadie está excepto de en excepto de estafa allá afuera en el cripto mercado pero dice sin embargo como destacó el equipo de chivas y no la plataforma de cadenas cruzadas pueden presentar un riesgo para los usuarios vitales buterin conjuntador de tyrian está de acuerdo y dijo recientemente que un ataque y pequeño ataque marcó de seguridad de la blog chain podría poner en peligro todas las redes que forman parte de la cadena donde está conectado o sea que si un ataque le sucede a una pueden caer todas sin embargo para muchos expertos la cadena cruzada serán cada vez más esencial para los desarrolladores y usuarios en los próximos años así que tengan mucho cuidado porque esas cadenas cruzadas parece que se prestan parezcan ya está sonando y tenga mucho cuidado mi gente señores esto aquí se ve claramente la adopción fehacientemente del cripto mercado las compañías que están punteras esto es una noticia de hace 24 horas ok cada vez es más común ver bitcoin estirio chiva y no y qué ha sucedido que compañía como newec compañía como tesla compañía como corporation gamestop nordstrom barnes and noble education amc entertainment holding incorporated ultra belleza incorporé de petco salud y bienestar más veces en billón y los companies incorporated todos los días están utilizando la estrategia comercial lo cual significa que están cada día mostrando más el amor por las cripto monedas señores esta compañía una ha jalado a la otra entiéndase de una forma que si usted tiene una cadena de distribución conmigo y yo tengo los y yo formo parte de tesla y yo tradeo en bitcoin chiva y no o dos coin que me conviene a mí utilizar siguiendo utilizar siguiendo el dólar no a mí me conviene que tú también adoptes eso para que yo pueda tener y tú también ventajas en el desarrollo y rapidez de transacciones y la cual también se revaloran utilizan los activos cuando suben show que ha sucedido las empresas de bajos riesgos que eran estas y han dejado a los negocios más pequeños sus grandes atribuciones también esto también está siendo muy rentable para las grandes compañías y han desarrollado una tendencia por la cripto industria emergente todas estas compañías señores son portadoras de grandes noticias porque cada una de ellas arrastra a millardos de personas millardos de personas lo cual la tecnología no pregunta se impone es lo igual con la fórmula 1 la fórmula 1 es uno de los deportes automovilísticos más seguido lo cual se desarrolla en tecnología puntera y se va pasando a los vehículos de serie de cada marca y por eso son punteras las marcas que corren en fórmula 1 porque tienen tecnología a otro nivel es igual que la cripto industria el que esté adelante va a aprender más y va a adoptar más y va a encontrar formas mejores antes que los contrincantes que no han adoptado esta gran gran industria mi gente de tan solo tres trillones y ahora es que falta por eso que tienes que suscribirte a cripto que donde siempre te traemos los mejores informaciones noticias y todas las estrategias allá afuera que necesitas para hacer dinero seguro con alta rentabilidad y bajo riesgo listo que los dejan todos estarán en el link de la descripción y 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